Aquí en la ciudad de Barranqueras el Consejo de Liberantes no está sesionando hace ya dos semanas. Por ahí como ciudadano de Barranqueras y de la ciudad, ¿qué te parece eso? ¿Qué te genera? Y la verdad que impotencia, como no van a estar trabajando, siendo que... Debe ser alguna interna política, algún problema con la intendente o algo, pero... La verdad que es raro que acá suceda esto, sería... no es muy común, pero... Deberán limar por ahí las diferencias, ¿no? Para el pueblo. Para que todo lo que es la ciudadanía de acá tenga una ayuda de parte de ellos, porque la verdad que uno vota todo el tiempo, todo el año, para que ellos hagan algo y si ellos están de paro, que no se puede... o sea, no vamos a llegar a ningún lado, ni ellos, ni nosotros. Y yo creería que tienen que ponerse de acuerdo, porque en verdad está afectando la ciudad de Barranqueras, nos están afectando entre ellos en sí, nos está afectando a toda la ciudad de Barranqueras, a la gente de Barranqueras. O sea, que me gustaría que se pongan de acuerdo, ¿eh? Porque es algo que creeríamos que todos le votamos y todos están por voto ahí en ese lugar. Entonces, que tienen que asumir su responsabilidad como concejal y mirar por la gente, no mirar en sí, en ellos mismos. Tienen que limarlas a la diferencia entre ellos y mirar por los ciudadanos. La sociedad no es el municipio, la sociedad es la gente, es el pueblo, los que le votaron, los que no le votaron, es la sociedad y con ellos tienen que estar, tienen que involucrarse, hay mucha necesidad. Hay gente que come día por medio y hay gente que come y pasan días y no come. Y eso es lo que tendría que el gobierno preocuparse y mirar, tratar de unirse para ayudar a la sociedad, ver fuentes de trabajo, ver la manera para que la gente tenga recursos para comer, para alimentarse, para vivir dignamente. Y ir a mirar los barrios, mirar los chicos, mirar los ancianos, no fijarse en sí, ellos mismos, no pensar en ellos, porque verdaderamente hay muchas necesidades y ellos están pensando en ellos y no en la gente.